Gracias, Nicolás. Efectivamente, iniciamos diálogo abierto para hablar de importantes temas. Entre ellos, el trabajo efectuado por la Oficina Nacional Previsional, la ONP, que, según informan, ha batido récords en la entrega de pensiones. Vamos a hablar con su titular esta noche, quien ya se encuentra aquí en los estudios de TV Perú, Víctor Hugo Montoya. Luego, hablaremos sobre otro aspecto importante. ¿Qué se espera en el sector inmobiliario para este 2024? Y planes de vivienda asequibles, para que usted, que nos ve en diferentes zonas del país. Estaremos conversando con el director ejecutivo de Icapeco, Guido Valdivia. Y, frente a la crisis en Ecuador, ¿en qué situación se encuentran los penales en el Perú? Hablaremos con al que conoce del tema, el exministro y exjefe del INPE, Wilfredo Pedraza. Esto y más, aquí en TV Perú, por diálogo abierto. Antes, el resumen informativo. Si es que se diera el caso, luego del debido proceso y dentro del marco legal, obviamente van a ir presos, no van a ir a la calle. Así que no tendría por qué poder en grave situación la seguridad en cuanto pisa en territorio nacional de los presos que están allí en Ecuador. Así que nuestra frontera está protegida. Llamamos aquí en el Perú, estamos en calma, a la unidad. Sin embargo, estamos nosotros como gobierno alertas en el norte de nuestro querido presidente. Tenemos vacunas con extensión de fecha de uso, de vida útil, que no solamente lo hace el país, el Perú, sino también otros países. Con mucha delicadeza cuidamos la cadena de frío porque han estado en conservación, tienen una fecha del 19 de diciembre. Sin embargo, por fecha de fabricación, según la resolución de la DG-MID, estas tienen una vida útil de 18 meses. Y para ello hemos solicitado y venimos trabajando con la Cancillería una urgente reunión de los ministros del Interior, de Defensa y Relaciones Exteriores, para tratar de manera conjunta con los países de la región, estrategias comunes, especialmente aquellas referidas a la inteligencia que tenemos que compartir en otros países. Correcto, vamos ahora al desarrollo justamente de los temas ya anunciados. Decíamos que la Oficina de Normalización Previsional, la ONP, ha entregado más de 78 mil pensiones durante el año que terminó, el 2023. Vamos a hablar justamente con su titular, el jefe de la ONP, don Víctor Hugo Montoya, que está esta noche aquí en los estudios de TV Perú. ¿Cómo está, señor Montoya? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación y gracias a tu público por estar escuchándonos y viendo. Son más de 10 mil pensiones entre un año a otro que está entregando la ONP. ¿Cómo se ha desarrollado este trabajo? Sí, hubo un aumento en el número de pensiones otorgadas. El año anterior, el 2022, habíamos dado cerca de 68 mil pensiones. Y este año hemos dado, bueno, el año que ha terminado, hemos dado 78 mil pensiones. Y hemos resuelto aproximadamente 176 mil solicitudes de personas que van pidiendo cosas a la ONP, pensiones, bonos, libres de afiliaciones, en el largo, en el plazo entre abril y diciembre del año pasado. Es un esfuerzo que hemos hecho institucional por ponernos al día y estar justamente sirviendo de la mejor manera a los ciudadanos. ¿Esto implica que la ONP está escuchando justamente el reclamo, las necesidades que tienen justamente los pensionistas? En efecto, sí. Había, por algunos motivos, que seguro conversaremos en un momento, de nuevas prestaciones y de más facilidades, aumentó la demanda de pedido de pensión y había quedado un stock de expedientes no resueltos del año 21 y 22. Y nos pusimos como meta el año pasado, terminarnos, ponernos al día y que 2024 hacia adelante sigamos cumpliendo con los plazos, que es 30 días hábiles como máximo, que es lo que queremos mantener. Correcto. Cuando hablamos de 78 mil pensiones, ¿qué implican los diferentes tipos o modalidades? Los diferentes tipos y modalidades de pensiones. Tenemos muchos tipos de pensiones. La principal es la individual de 20 años de aportes. Correcto. Pero tenemos otras prestaciones, ¿no? Desde la pensión conyugal, la pensión de 10 y 15 años de aportes, ¿no? Correcto. Y esto implica todo un trabajo articulado, seguramente a nivel nacional, tener que, como usted lo decía, escuchar las demandas de los propios pensionistas, pero que se proyecten adelante, por ejemplo, para este 2024. Sí, es un trabajo articulado. Hemos tenido que hacer un esfuerzo muy fuerte institucional de tratar de ubicarnos, buscar cómo con los recursos que teníamos lograr responder más solicitudes de las personas, atender sus quejas, y este año ya con el stock limpio y teniendo presente que tenemos que llegar de la mejor manera al ciudadano, estamos viendo algunas mejoras. Por ejemplo, la primera, una es que la central telefónica que uno tiene en la ONP, que es ONP Te Escucha, que es 632222, puede servir para hacer trámites también y que la persona pueda tener acceso a algunas consideraciones que le parecen pertinentes, hazle la llamada y se le puede mandar directamente a su correo electrónico la información que requiere de la ONP. Eso tenemos que implementar este año, tenemos que mejorar la clave virtual para eso, pero a la vez hay una cosa que siempre demanda la población de entidades públicas como la nuestra, que es el mayor conocimiento, la mayor transparencia, saber más de lo que tiene la persona. Y una de las cosas que más quiere saber la gente que está afiliada al sistema o los pensionistas es datos previsionales. Por ejemplo, a la filial le interesaría saber cuántos son sus aportes, saber a cada momento si el empleador logró aportar, si en los años antiguos ya se fue acreditado sus aportes y eso está todo recogido en una ficha de asegurado que estamos trabajando y que esperamos que en los próximos meses te pueda contar ya que tengamos la ficha y que todos puedan tener acceso a información de sus propias cuentas individuales. Correcto. Ahora, estas fichas justamente van a contener información, pero ¿qué ocurre de empresas que cerraron de un momento a otro o que no rejaron ningún tipo de registro? ¿Cómo el trabajador puede acreditar justamente sus años de servicios y sobre todo de aportaciones? Lo que normalmente tenemos son archivos muy grandes, que una otra de las innovaciones del próximo año es tratar de iniciar un proceso de digitalización y digitación de los años antiguos, porque lo que falla normalmente es la información que no dan. O sea, tenemos archivos muy grandes, físicos, entonces viene la persona y dice trabajé en la empresa tal en tal fecha y finalmente buscamos en esa fecha, buscamos la empresa y no la encontramos. Y puede ser que haya trabajado en esa empresa en otros años o la empresa tenga otro nombre y nunca vamos a encontrar. Entonces, ante eso, falta de documentación, normalmente la persona viene y presenta la información con la que cuenta ella. Claro, podría presentar la boleta de pagos. Podría presentar la boleta de pagos, pero tenemos otra facilidad que es una de las cosas que hizo que aumente los pedidos. Que cuando no encuentra boletas de pagos, pero encuentra una huella laboral de que trabajó en los años 70 en una empresa y encuentra un fotocheck o encuentra un memo de unos años, él presenta esos medios y hace una declaración jurada y dice yo aporté de entre este año y este año y nosotros validamos la declaración jurada. Hasta por seis años hay declaraciones juradas que reconocemos aportes así. Y ahí se ha ido avanzando. Entonces, es por eso, digamos, parte de estos logros importantes obtenidos el año que termina. Efectivamente, es tener mayor facilidad para que la gente... Lo que queremos es que más peruanos y peruanas puedan tener acceso a pensión y ahí hemos buscado en los años anteriores darle más facilidades y más prestaciones. ¿Cuál es el promedio de peruanos que anualmente llegan ya a este ciclo, a lograr convertirse en pensionistas? Bueno, el Perú tiene un gran problema, como bien sabes, de informalidad y normalmente nosotros, es un tratamiento casi universal, la mayoría de gente aporta porque está obligada a aportar, pero cuando tienen la posibilidad de aportar casi no lo hacen. Entonces, los afiliados que son facultativos a los que pueden aportar es casi la dos terceras partes de los afiliados. Entonces, muy pocos aportes y, por lo tanto, muy pocos llegan a la edad de jubilación con posibilidad de tener pensión. Por lo tanto, el grupo de pensiones que ya te dije más o menos, el año pasado hemos logrado 78 mil pensiones en las distintas modalidades de personas que han accedido a tener pensión. Es el grupo de personas que el año pasado han accedido a pensión. ¿Esta posibilidad de que una persona tenga pensión facultativa crece cada año? ¿Cuál es la cifra que se tiene actualmente? No, yo creo que eso es una gran deficiencia de los regímenes previsionales y tenemos que apuntalar a eso. Este año tenemos unas propuestas muy fuertes para que la gente que no está laborando de manera de dependencia laboral, o sea, que el trabajador formal, que está en una planilla, que el empleador le descuenta, él pueda tener muchas más facilidades para aportar. ¿Y cómo la queremos hacer? Queremos que se afile más fácil, que entiendan lo que es la pensión. No se entiende con facilidad. O sea, yo tengo 30 años y digo, ¿qué me ha pasado hasta los 65? ¿Qué pasará? Mejor yo guardo mi plata, mejor gasto ahora, quiero cosas ahorita. Entonces, no ve el futuro, porque lo siente tan lejano, entonces tenemos que darle, eso se llama cultura previsional, explicarle un poco de motivación, darle facilidad de pago, que es una cosa que también antes, hace unos años, la gente tenía que irse al banco, a formar su cola, a pagar su aporte. Ahora queremos hacerlo con unas plataformas y pasarelas de pago más sencillas para las personas. O sea, hay muchas herramientas que este año vamos a implementar para facilitar el aporte facultativo. ¿Cuánto es lo mínimo que puede pagar una persona como aporte facultativo? Aproximadamente un poquito más de 130 soles. Y es importante también ese dato, Ricardo. Como sabíamos, la dificultad que no todos tienen para aportar 132 soles mensuales, porque cada uno tiene distintas formas de economía con ingresos variables, lo que se permite en el Sistema Nacional de Pensiones es que la persona aporte lo que pueda aportar. Supongamos, este mes te fue muy bien y tuviste 100 soles para aportar, aporta 100 soles. El próximo mes ya no tan bien y aporta los 32 soles que te faltan. En tres o dos meses acumulaste un mes de aporte. Es lo que nosotros llamamos unidad de aporte. Los siguientes meses no te va bien, no aportas nada, pero viene más adelante, en el mes cuatro, otra vez tiene los 132, aportas. Pero el mes se viene, aportas 10 soles. Le dices que la persona se acostumbre a aportar poquito a poquito y eso sume durante su vida laboral y puede acceder por lo menos a una pensión proporcional de 10 años, que además tiene una particularidad que puede sumarle un año de préstamo previsional. Es una figura que tenemos en el sistema, es que si tú no logras los años requeridos, se hacen préstamos. Un préstamo es una figura de que tienes nueve años y hacemos una ficción de que aportaste 10 y los aportes que te faltan del año te los voy descontando en los próximos meses de pensionista hasta que cumplas con pagar el precio. Esta es la ley que se aprobó en el Congreso sobre pensiones proporcionales, ¿verdad? Hay dos... De 10, 15 años. Hay dos medidas, ¿no? De las pensiones proporcionales de 10 y 15 años, que facilitan que la gente con menos aportes puedan llegar a tener pensión, como también un reglamento unificado que se actualizó el reglamento después de 50 años, que permitió lo que te conté hace un momento, la declaración jurada, como también estos préstamos previsionales. Señor Montoya, ¿cuál es en la actualidad dentro del régimen de la ONP la pensión más alta? La pensión más alta de los regímenes ordinarios, hay unos regímenes especiales, pero los ordinarios, la pensión máxima es 893 soles, pero que se pagan en 14 cuotas, o sea, con dos gratificaciones en julio y diciembre. Claro, multiplicado por 14, lo que tiene ya un monto mucho mayor. Ahora, estaba repasando en el noticiero, en el bloque informativo, y estaba conociendo de que el pago también ahora de las pensiones se van a poder hacer vía las billeteras digitales. Sí, estamos teniendo toda una estrategia para tener una plataforma de pagos, una pasarela de pagos, que uno puede hacer depósitos a través de cuentas de ahorro, de débito automático, de débito, discúlame, débito, tarjeta de crédito, y también billeteras electrónicas. Le es dar la mayor facilidad posible para que las personas puedan aportar, y la única manera es que el sistema de pensiones se va formando a partir de los otros mismos aportados. Es solo para los aportes. Para los aportes, correcto. Y para el pago a los pensionistas, seguirá siempre con su tarjeta del Banco de la Nación. No, para el pago de las pensiones se facilita no solo el Banco de la Nación, sino otros bancos privados, que también la gente escogen. La verdad que te vas a jubilar y sé dónde quieres que te paguen, y uno elige un grupo de bancos que hay, tanto el Banco de la Nación como otros bancos privados. Pero a la vez, si la persona tuviese dificultad de movilidad o desearía que se le pague en su casa, hay una figura que también se llama pago a domicilio. Entonces, que te llevan la pensión hasta tu casa, ¿no? Es una cosa que se habilita para algunos casos especiales. Ahora, en la actualidad se está debatiendo justamente lo que significa el régimen previsional en el Congreso de la República. Se han visto iniciativas de diferentes sectores. ¿Cuál es el aporte que está brindando la ONP en este tema? Bueno, cuando seamos convocados para debatir en el Congreso, estaríamos presentes ahí para dar nuestro punto de vista técnico. En STIC nosotros hemos planteado conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas una propuesta de régimen previsional en la que apoyamos, que es básicamente mejorar los sistemas como están y hacer lo que se interconecten de mejor manera posible. Ahora, si es necesario siempre que el sector estatal participe de esto, ¿no? Tenemos, claro, el Sistema Nacional de Pensiones, que son ustedes, y el sistema privado. Sin embargo, hay quienes siguen apostando mucho por el sistema nacional porque le asegura al menos un monto que sabe que va a recibir. En el sector privado hay incertidumbre. Actualmente el sistema privado no cuenta con una pensión mínima, en efecto que sí lo tiene el Sistema Nacional de Pensiones. Creo que ambos sistemas tienen particularidades, beneficios y perjuicios, y la gente tendrá que optar de manera informada cuál es la que conviene más o se acomoda mejor a su expectativa laboral en el futuro. ¿Una pensión mínima es la propuesta que tiene justamente el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo está planteando una pensión mínima y también transferencias entre los sistemas, que actualmente está mucho más dificultado. Ese es un tema importante. ¿La persona que está, digamos, en el sistema privado puede pasar al Sistema Nacional en la actualidad? Actualmente no se puede. Entonces, la persona que está en el sistema privado y quiere pasar al sistema está prohibido, no hay una habilitación. Hay personas que, por ejemplo, averiguaron después de retirar toda su retirada de aporte de su cuenta individual de capitalización si ya con cuenta en cero podía pasarse, y la respuesta es no se puede pasar. ¿Cuántos aportantes tiene el Sistema Nacional de Pensiones en la actualidad? O sea, tenemos aproximadamente 4.7 millones de afiliados al sistema. Afiliados. Normalmente aportan un millón y medio de personas. Y el resto está afiliado y no tiene aporte, no va a contabilizarlo. Como te contaba, casi todos los que aportan son trabajadores. Otros lo hacen el empleo, otros lo hacen de manera voluntaria. Pero mucho más fuertes, pero muchísimo más, son aquellos que tienen trabajo formal. ¿La caja está en azul en la actualidad? Bueno, el sistema cuenta con un cierto déficit. Normalmente más o menos está cubierto por el aporte con cerca de los 75% de lo que cuesta el pago de la planilla, porque este sistema está condicionado por lo que aportan, y lo que aportan el día de hoy los trabajadores, con eso pago la planilla de los jubilados. Y esto cubre el 75%. Una parte más, como 10%, más, 15% más se paga a través de un fondo que tenemos que se llama Fondo Concelerado de Cervas Previsionales, y el resto es aporte, que está alrededor del año pasado, del 17% del Tesoro Público. ¿Y hay la posibilidad de alguna mejora para este año en cuanto al régimen de pensiones, a los montos? En la propuesta de reforma se ve una mejora tanto de la pensión mínima como pensión máxima. La pensión mínima pasaría de 500 a 600 soles, y esa es parte que seguro habrá en los próximos meses de debate con el Congreso de la República. Como parte de esta reforma general de pensiones. En efecto, así está previsto. Interesante. Y, a ver, hay algunas propuestas justamente que dentro de este debate que se está teniendo, buscan justamente mejorar no solo el monto de los pensionistas, sino también la calidad de la atención. Esto es también un aspecto muy importante. ¿Hacia ahí cómo apunta la ONP? La ONP, nosotros entendemos un poco la necesidad de la población, de las personas adultas mayores principalmente, pero también personas con discapacidad que reciben pensiones de discapacidad para el trabajo. Nosotros en todas las principales, en 11 casas a nivel nacional, tenemos unas casas del pensionista, Yuya Casa del Pensionista, que da diversos talleres, forma de, por ejemplo, que aprendan a usar celulares inteligentes, que aprendan a usar computadoras, porque es el mundo actual que se va eligiendo de esa manera. Incluso esos mismos talleres se brindan de manera virtual a través de la página de YouTube y Facebook. Entonces, nos pueden encontrar como Yuya Casa del Pensionista, y es súper agradable tenerlos, porque encontrarlos, ver una sonrisa de la persona adulta mayor, ver que tu trabajo vale la pena por alguien que verdaderamente lo disfruta y aprende, es muy bonito, la verdad, porque hacen talleres de baile, de todo tipo. Don Víctor Hugo, hasta hace unos años era notorio ver, sobre todo en las sedes judiciales, a numerosos ancianos, que buscaban justamente o iban porque tenían litigios, tenían juicios con la ONP. ¿Esto ha disminuido? Ostensiblemente, sí. Incluso un presidente de la República, me acuerdo, en ese tiempo el presidente Vizcarra pidió que se den por aprobados todos los reclamos de los jubilados. Sí, o sea, en general todavía hay muchas causas pendientes de resolución, pero ya están casi acabando. Pero, por ejemplo, para dar una muestra de lo que queremos hacer, en este último año hemos logrado pagar a 464 personas un monto de 7 millones de soles de deudas que teníamos, pero para darte cuenta cómo ha disminuido la legítimosidad, o sea, los casos contra la ONP, antes el Tribunal Constitucional aproximadamente el 70% de los casos eran previsionales y actualmente ha bajado, o sea, creo que no llegan ni al 10%. Esa carga sin duda es positiva porque se está dando respuesta o se está atendiendo el reclamo de numerosos pensionistas. En eso y eso buscaríamos, o sea, le decía, no podemos hacer que las personas esperen más de 30 días hábiles para recibir su pensión, que es lo que hemos logrado y queremos mantenernos en eso. Por lo menos el tiempo sea lo más importante para ellos, que sea pronta la respuesta y darla, esperemos, una solución positiva a su pedido. Y si no tuviese éxito en la parte administrativa con la ONP, la misma institución tiene un Tribunal Administrativo Previsional que se llama el TAP, en que uno puede apelar los casos y ahí puede revisarse también si la respuesta que hemos dado en la institución es idónea o no. Es decir, si yo me jubilo hoy, en un mes estoy recibiendo mi pensión. En efecto, sí. Esa es una respuesta bastante rápida, es decir, se nota un cambio importante en la ONP cuando en épocas anteriores pasaban incluso hasta años para recibir este beneficio. En efecto, en efecto, hace muchos años sí había una demora importante. Hace un tiempo atrás ya la ONP se puso al día, hubo este hipo que te contaba de las pensiones proporcionadas, de las necesidades que generó una nueva demanda. Y la pandemia, y ahora nos hemos puesto al día nuevamente para seguir brindando un servicio de calidad con los ciudadanos y ciudadanas. Perfecto. Muchísimas gracias, don Víctor Hugo Montoya, por habernos contado del trabajo, esto es importante que la gente lo sepa, que viene desarrollando la ONP, la Oficina de Normalización Previsional. Muchísimas gracias. Y luego de hablar sobre la ONP nos vamos a una pausa, porque al volver vamos a hablar sobre la situación inmobiliaria en nuestro país, pero además conoceremos también las viviendas asequibles, que es sin duda un tema de mucha importancia. Esto y mucho más al retorno. Volvemos al diálogo abierto. Sin duda que uno de los objetivos de toda persona, y sobre todo en el caso de las parejas, es tener la casa propia. Vamos a hablar sobre este tema, sobre el sector inmobiliario, que ha tenido una caída de cerca del 20%, que viene desde la época de la pandemia, y que se ha visto también afectada por el tema de la recesión. Don Guido Valdivia es director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, Capeco, y está con nosotros. Señor Valdivia, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, han sido épocas un poco duras, ¿no? Luego del boom de la construcción. Bueno, mire, el año 2022 tuvimos un año récord para la vivienda social. Tanto en el programa Mi Vivienda como en el techo propio, tuvimos un nivel de desembolsos de créditos hipotecarios que no se habían dado nunca en la historia. ¿2022? En 2022. O sea, esa fue una respuesta luego del tema de la pandemia. Sí, en general el sector construcción reaccionó de una manera muy fuerte, recuerde usted, que el año 2020 cae casi 14%, pero el 2021 crece 35%. Claro. Y a través de los programas sociales del gobierno, básicamente. Hay de todo, ¿no? Porque recuerde usted que hay minería, hay asociaciones público-privadas, hay infraestructura privada, hay el mercado informal también, que en el año 2020 fue muy activo y en el 2021 también. Lamentablemente, el año pasado no tuvimos el desempeño que nosotros de alguna manera pronosticamos, es decir, que haya un segundo año récord. Y esto tiene que ver con dos cosas, ¿no? Primero, una caída en la vivienda de alto estándar, sobre todo por un tema de confianza, y también problemas en los programas de vivienda social. ¿La crisis política impactó? La crisis política afectó la inversión, ¿no? La confianza... La retrajo. Y, naturalmente, el sector construcción está muy vinculado, muy relacionado con la inversión. Correcto. ¿Qué se proyecta para este año? Bueno, nosotros hacemos unas mediciones en un panel de empresas constructoras sobre el próximo... o sobre el resultado de este año, y se espera un crecimiento de 3.3% en el sector construcción después de haber caído alrededor del 9% en el 2023. Así, una caída muy fuerte que no tiene precedentes en este siglo. ¿Qué implica esta caída? ¿Menor número de obras? ¿Menor número de trabajadores? ¿Qué otras cosas más? Sí, claro que sí. La caída de la construcción está vinculada a una caída en la inversión que también se dio el año pasado, sobre todo la inversión privada. La inversión pública tuvo un ligero crecimiento. Pero nosotros ya sabemos que la construcción en general tiene problemas estructurales que hay que resolver. Por ejemplo, el año pasado hemos tenido en los gobiernos municipales un muy mal resultado de inversión. Y esto tiene que ver con el modelo de descentralización que se gestiona en el Perú desde el año 2000-2002. Hay que reformularlo porque todo lo que se ha hecho y se sigue haciendo para que en este nivel de gobierno se mejore la ejecución no se da. Un segundo tema es que se paralizan obras. 27 mil millones de soles en obras paralizadas, que es una cifra muy, muy grande. ¿Por disposiciones municipales? No necesariamente. En la paralización la mayor parte está en el gobierno nacional porque tiene las obras más grandes. Correcto. Aquí hay una serie de factores desde malos expedientes técnicos, una mala selección de contratistas, dificultades de las propias entidades estatales para tomar decisiones, algún desajuste también que se ha dado, por ejemplo, con el tema de la autoridad para la reconstrucción. En fin, hay una serie de problemas que en Capeco hemos diagnosticado como la necesidad de una modernización de la gestión estatal en inversión, en infraestructura. ¿Ustedes están apostando por una nueva ley de contrataciones? Y más que eso, yo diría que aparte de contratar, de gestionar las infraestructuras. Hay muchos problemas para la gestión de las infraestructuras, para la priorización de proyectos y luego inclusive en las etapas de operación no hay recursos. ¿Las alianzas público-privadas no les garantizan de alguna manera que una obra así como empieza va a terminar en la fecha prevista? Las alianzas público-privadas son una alternativa muy adecuada siempre y particularmente en este momento. Hasta el año 2022, entre el 2020 y 2022, prácticamente no hubo proyectos de APPs. El año pasado se superó las adjudicaciones por 2.300 millones de soles y para este año hay una perspectiva, una cartera de más de 8.000 millones. Ahí lo que ha habido es un cambio en el liderazgo. El director ejecutivo, José Salardi, es una persona de muchísima experiencia, con conocimiento y con una fuerza para tomar decisiones que esperamos que este año se consolide. Eso va a funcionar. Pero la obra pública convencional no creemos que mientras se mantengan las mismas condiciones haya la posibilidad de crecer. El año pasado más de 20.000 millones de soles presupuestados no se han ejecutado. Las obras, por ejemplo, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios que forman parte de los trabajos también pos fenómeno del niño, pero del que se viene también, de alguna manera no ha significado parte del trabajo de las empresas de construcción. Hace un par de años fue el mejor año de la Autoridad para la Reconstrucción y lamentablemente un cambio intempestivo en la dirección hizo que esto se generara una retracción la cual no se ha superado. Y claro, y lo que quedan son fundamentalmente los proyectos de manejo de cuencas y de drenajes pluviales en las ciudades. Eso no se ha logrado hacer. Y en el tema de la vivienda hay un gran problema con la vivienda social. El principal problema que tenemos es que no hay presupuesto para el programa Mi Vivienda. Por primera vez en 21 años no se ha presupuestado recursos para Mi Vivienda. Hay la mejor intención del Ministerio de Vivienda de hacerlo pero hoy no hay recursos y si no hay recursos no hay posibilidad de colocar créditos y el mercado se va a ver muy afectado en el segmento de vivienda social. ¿Esto significa también que se afecta todo lo que significan los programas de viviendas asequibles? Sí. En realidad hay dos programas fundamentales en la política de vivienda Mi Vivienda y Techo Propio. Techo Propio sí tiene recursos más de 1.200 millones que es una cifra bastante razonable pero si nosotros nos atenemos al nivel de inversión el programa Mi Vivienda explica casi el 75% del total de la inversión. Si esto no tiene recursos rápidamente vamos a tener dificultades en este segmento y podríamos tener un año muy malo para Mi Vivienda. ¿Qué propone Capico? Primero lo que nosotros proponemos es una ley de financiamiento habitacional que nos permita siempre tener un mínimo de recursos para el programa los programas de vivienda. Los programas de vivienda desde hace 5 años se ejecutan el 100% de lo que se les asigna inclusive cuando se les asigna más recursos se invierten también. Nosotros deberíamos pasar de 1.500 millones en subsidios que es lo que normalmente nos dan ahora es menos por lo que estoy hablando a no menos de 5.000 millones de soles para poder llegar a 200.000 viviendas anuales que es lo que nosotros necesitamos. El otro gran tema que tenemos que resolver es el de los precios de mi vivienda que no han sido debidamente reajustados ni tampoco los valores de los subsidios. En techo propio ya algo se ha hecho pero también si los precios están retrasados va a ser difícil que los promotores puedan asegurar una oferta como la que se necesita para recuperar los niveles de colocación que tuvimos el 2022 y superarlos si fuera posible. ¿Significa esto que los precios del mercado son bajos? Significa que en mi vivienda no se ha reconocido el crecimiento de los costos que ha habido en los últimos cuatro años. Entonces como eso ocurre cada vez es más difícil ofrecer una vivienda que sea que sea la que responda a las necesidades del mercado. Y por otro lado así como en techo propio se han reajustado los valores de los bonos de los subsidios también tendría que ocurrir acá. El Ministerio de Vivienda y los sectores de inmobiliarios estamos trabajando desde hace tiempo en esto. Nos parece que el problema está justamente en esta idea de que hay una escasez de recursos pero cuando hay escasez de recursos lo que hay que hacer es promover aquellos programas en donde hay mayor nivel de ejecución y mayor impacto en la inversión. Solamente un dato por cada sol que el Estado pone en un subsidio mi vivienda la familia pone 13 soles. O sea impulsa un nivel de inversión que además impulsa un nivel de empleo. No hay programa del Estado que tenga esa capacidad de generar inversión de las familias en esa magnitud. Correcto. Muchísimas gracias don Guido Valdivia director ejecutivo de Capeco. Muchísimas gracias por habernos explicado esta situación que está viviendo el sector construcción. Gracias a ustedes. Muy amable. Vamos a una pausa y al volver vamos a hablar con Wilfredo Pedraza ex ministro del interior a propósito de la situación de las cárceles en el Perú y Latinoamérica por lo ocurrido desde hace ya varios días en el Ecuador. Esto y más al retorno. volvemos a diálogo abierto. Se ha desarrollado un mega operativo en 68 pedales del país. Esto lo ha efectuado en las últimas horas el INPE como resultado justamente como consecuencia mejor dicho de la crisis que vive el Ecuador en donde se ha desatado toda una convulsión justamente en los centros de reclusión. Lo que se sabe es que la capacidad que existe en la actualidad es realmente insuficiente. 130% de hacinamiento en los penales. Vamos a hablar justamente sobre el tema con don Wilfredo Pedraza ex ministro del interior. Doctor Pedraza buenas noches gracias por estar con nosotros aquí en TV Perú. Ricardo buenas noches a la orden. Bueno la situación en las cárceles en nuestro país en estos 68 penales que tenemos en todo el territorio digamos que cada año empeora porque lo que vemos es mayor número de hacinamiento. Bueno sin duda el hacinamiento de cárceles no solo está en el 120 o 130%. Esa es una información digamos promedio nacional pero en penales como el del Urigancho bordea el 300% penales como el de Chorrillos máxima o mínima o Araldi yo diría que todos los penales del norte del Perú bordean aproximadamente el 300% de sobrepoblación de manera tal que nunca he visto en la historia de nuestro país un hacinamiento de la magnitud que hoy tenemos. Esto es digamos conocido por las autoridades se ha propuesto incluso construcción de penales en diferentes momentos y la posibilidad incluso que los propios presos puedan trabajar y de alguna manera contribuir a mejorar su situación carcelaria. ¿Qué propuestas hay que tomar en cuenta en la actualidad frente a esta crisis penitenciaria y que tiene ya como un ejemplo lo ocurrido en el Ecuador? Bueno, desde mi punto de vista si bien es muy sugestiva la posibilidad de que los internos puedan asumir su gasto de mantenimiento es en rigor una propuesta irreal. En ningún país del mundo los internos sufragan sus costos porque habría temas no igualitarios porque unos tendrán más capacidad económica que otros y en nuestro país la mayoría el grueso de internos no tienen mucha capacidad económica salvo obviamente los delincuentes de alto nivel de manera tal que es inevitable que el Estado subsidie los gastos básicos en un establecimiento penal que la verdad también funcionan con el apoyo externo alimentación complementaria de la familia atención de salud también complementaria eso nos pone en una situación similar al de Ecuador yo diría que no nuestro país está probablemente a la mitad de camino del Ecuador porque a pesar del hacinamiento que las 68 cárceles peruanas tienen hoy tenemos diría control absoluto por lo menos perimental externo de los penales no existe un solo penal en el Perú donde la autoridad penitenciaria o la policía nacional o el ministerio público pueda acceder porque el interno no se lo permita ocurrió alguna vez en la historia de nuestro país en la época del terrorismo pero eso ya se acabó hace décadas hoy la autoridad penitenciaria puede hacer requisas tomar un interno y trasladarlo a otro penal incluso de alta seguridad y se cumplirá la disposición lo que no supone que haya un gran orden lo que no supone que al interior del penal no haya control de parte de los delegados de los internos correcto en el tema de las comunicaciones sigue siendo también o todavía un grave problema el controlar o el evitar justamente que los internos tengan contacto con el exterior si bien se colocaron aparatos bloqueadores de telefonía celular sin embargo todavía hay la posibilidad de que ellos tengan ese contacto y desde el interior de las cárceles dirijan a las bandas que operan en la actualidad de nuestro país el drama de las cárceles en el mundo hoy es la telefonía celular muchos países han optado por los sistemas de bloqueos no siempre con éxito y uno de ellos es nuestro país lamentablemente el bloqueo de telefonía celular es un proyecto con serio déficit con instalación inadecuada que permite la comunicación de los internos al exterior es indudable que la telefonía celular hoy es el vehículo que se utiliza con mayor permanencia para las extorsiones por ejemplo desde las cárceles hay una lucha constante sin duda de la acción de la autoridad que se ve limitada por dos razones una porque la infraestructura no se lo permite un control adecuado y en segundo lugar porque el nivel de hacinamiento reduce la capacidad de control aún quiera un mayor nivel de control de la autoridad de manera tal que creo que hoy la institución carcelaria está conducida por un grupo de personas que conocen bastante de cárceles tienen larga experiencia en esta materia y probada honestidad cosa que es muy importante pero en ocasiones pueden ser sobrepasados por la problemática histórica grave de cárceles particularmente aquella que genera el hacinamiento y una de ellas sin duda es un bloqueo real material de todos los sistemas de comunicación lamentablemente ese es un tema pendiente en la agenda carcelaria del país y de hace muchísimo tiempo qué medidas se pueden lograr para reducir la población penitenciaria doctor Pedraza se habló en un momento de la posibilidad de una serie de acciones por ejemplo el caso de los que tienen ya son adultos mayores también de quienes no tienen aún condena sentencia cómo lograr ese objetivo para no tener este hacinamiento a tal punto que como usted lo decía en algunas cárceles llegan al 300% la reforma al código penal del año 91 trajo como novedad penas distintas a la privativa libertad arresto de fin de semana el trabajo comunitario que lamentablemente fracasó porque los jueces no lo imponía y además porque los parámetros sobre los cuales se podían imponer pues eran tan reducidos que en la práctica no sirvieron para nada el ejecutivo acaba de promulgar un decreto legislativo el 1585 hace 30 días que establece diversos mecanismos de deshacinamiento carcelario de un lado amplía la posibilidad de condena condicional hasta los 5 años me parece extraordinario y de otro lado muy importante establece el mecanismo del grillete electrónico ya no hasta los 7 años como la legislación anterior lo preveía sino hasta los 10 e incluso 12 años en situaciones bastante particulares hay que esperar el reglamento y la instalación de este mecanismo que espero tenga éxito creo que en algunos otros países como Colombia por ejemplo con problemas pero ha resultado bastante eficiente el uso de grilletes electrónicos para reducir la población penal en favor de aquellos internos que no necesariamente implican riesgo a las personas delitos de pequeña gravedad perfil personal adecuado delitos no violentos que perfectamente pueden tener mecanismos de coerción con un grillete electrónico por ejemplo de manera tal que yo espero que en los próximos tres meses o cuatro que es el plazo para la reglamentación se regule correctamente y se espera una reducción de unos cuatro mil internos aproximadamente creo que es importante apostar por ese propósito porque aliviará la enorme carga que hoy tienen las cárceles en nuestro país hace un instante usted nos decía de que las cárceles peruanas son más seguras que las ecuatorianas que ha originado justamente que en el ecuador se haya producido esta situación tan pero tan dura tan difícil y tan convulsionada que lleva ya más de una decena de fallecidos y que justamente ahora ha hecho que países como el perú y colombia tengan que redoblar sus fronteras para evitar justamente la infiltración de estos indeseables que han fugado de los penales es un tema interesante porque hace 15 años realizaba un estudio sobre el perfil y la idiosincrasia del privado libertad en ecuador perú y bolivia y el criterio la conclusión era única penales con escasa tasa de violencia y muerte interna penales con mecanismos bastante razonables de convivencia interna sin embargo hace 4 o 5 años la situación en ecuador cambió radicalmente a partir de la migración de bandas organizadas crimen organizado vinculados al tráfico de drogas en toda la costa del ecuador la reclusión de miembros vinculados a esas organizaciones que rápidamente asumieron el control de los penales corrompieron autoridades y eso ha impedido que la seguridad y el nivel de violencia decrezca o el contrario desgraciadamente las cárceles de bolivia de perdón de ecuador tienen hoy una tasa impresionante de muertes por actos violentos más de 400 personas fallecidas en los últimos años en cárceles ecuatorianas nunca en la historia había visto videos que circulan en sectores digamos informados sobre la materia de la forma como se ejerce violencia contra el enemigo en las cárceles ecuatorianas que ha generado pues reitero la migración del crimen organizado el conflicto de bandas y por eso lo que ocurre hoy en el ecuador tenemos que mirarlo en perspectiva de nuestra región es un asunto preocupante que hay que enfrentarlo por supuesto con bastante con bastante énfasis y decisión sin duda y en ese aspecto ya desde el ecuador incluso se ha empezado a proponer iniciativas que toman como ejemplo el plan Bukele del presidente de El Salvador con construcción de grandes penales de máxima seguridad y la aplicación de medidas muy severas contra quienes están justamente liderando estas bandas organizadas que apuntan al narcotráfico o que provienen del narcotráfico y del crimen organizado mire a Bukele solo hay que reconocerle tener la decisión política de enfrentar a la delincuencia cosa que me parece muy bien pero todo lo demás lo que viene haciendo no es nada novedoso ¿qué falta para que nuestro país construya megacárceles? absolutamente nada en todo caso se falta decisión política y recursos claro no podemos contratar como hace el ecuador directamente para que el mismo proveedor lo haga la regla de contratación en el Perú son mucho más complejas un proyecto viable recursos disponibles licitación internacional digamos decisiones que toman tres años probablemente pero si se declara en emergencia el sistema de cárcel se les asigna recursos se recuperan los proyectos que hoy mismo tiene viables el INPE para construir penales yo creo que si hay recursos y sobre todo existe decisión política se pueden construir carriles rápidamente lo que ocurre en ecuador en términos de construcción reitero no se puede reproducir en el Perú porque iría contra el marco normativo que rigen las contrataciones y la construcción de penales perfecto muchísimas gracias doctor Wilfredo Pedraza por este enlace y por darnos sus opiniones respecto a la situación penitencial en el Perú y también su opinión respecto a lo ocurrido en ecuador muchísimas gracias muchas gracias buenas noches muy buenas noches termina con esta entrevista la edición de hoy de diálogo abierto a través de TV Perú gracias nos esperamos mañana como siempre después de las 10 buenas noches que venga manera que venga